disciplinaria. No todo lo que realicen los funcionarios en contra de la función pública puede ser delito, sino que constituyen faltas que se marginan del delito. Y esto está establecido especialmente en la Constitución. Eso implica algo que decía la señora Procuradora. Ahora, nosotros no podemos, ni Colombia, ni ninguna corte internacional, hacer interpretaciones totalmente exegéticas de las normas. Y lo digo teniendo en cuenta lo siguiente, la fecha del convenio internacional que es de 1972, que se viene invocando todos los días en su artículo 23. Para la época de ese convenio existía un esquema constitucional diferente en Colombia. Un esquema que se le da a relación a los delitos de la persecución de la corrupción, etcétera, y no tenía un esquema verdaderamente disciplinario. Viene la Constitución de 1991. Una Constitución, primero que todo, producto de una Asamblea Nacional Constituyente. En consecuencia, yo quiero que tengan en cuenta distinguidos participantes, la fecha del convenio, la estructura constitucional en segundo lugar que tenía Colombia cuando ratificó en 1972 el convenio, y la situación del convenio. Convoca una Asamblea Constituyente. Bien o mal convocada, algunos consideran que fue por un estado de sitio, etcétera, no es el punto de discusión. Pero la reforma de 1991 tiene una característica en la jerarquía normativa. La característica es, fue una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Hasta dónde? Dejo la pregunta. ¿Puede por actos legislativos, producto de la función del Congreso, modificar la estructura de una Asamblea Nacional Constituyente? Es una pregunta que relativamente me doy una respuesta, pero ustedes pueden concluir. Si existe una jerarquía normativa, la que proviene con todas las facultades omníodas de una Constituyente ser modificada por actos legislativos que toquen la esencia de la estructura de la Constitución. Sé que la Constitución colombiana, y es una inseguridad jurídica, la han modificado 62 veces, lo que resulta insólito. Sé que hay en trámite en este momento, creo que seis u ocho reformas constitucionales que pueden tocar los ejes centrales de la estructura de la Constitución. Si se trata de modificar el modelo constitucional, no creo, pero eso lo saben los distinguidos constitucionalistas. No se puede hacer por actos legislativos. ¿Qué ocurre en ese momento? En ese momento hay dos cambios frente a la justicia. Uno, desde el punto de vista penal, que se introdujo el sistema acusatorio, considero yo, mal copiado y mal aplicado, pero se introdujo. Continúo el populismo punitivo, crear delitos para todo. Aquí hay delitos para todos los gustos. Y hay delitos sin estrenar. Porque ese es el populismo punitivo. ¿Qué más se hace? Y por favor, tengan en cuenta la fecha, 1991. Un esquema estructural del régimen disciplinario. Antes venía desde 1819 intentos. Se creó la Procuraduría General, se le dieron funciones para protección de los derechos, etc. Pero no había en concreto esta función disciplinaria, especialmente con funcionarios de elección popular. En el 91 se creó un esquema integral. Que los que han revisado la Constitución, ese esquema, aparte del artículo 6 de la Constitución, que dice cómo responden los funcionarios públicos, no solamente por violar la Constitución o la ley, sino por excederse en las funciones o por omitir sus funciones. Se da una respuesta. La respuesta es de que los funcionarios, todos, para que funcione el Estado, no pueden quedar sometidos simplemente al derecho penal. sino que hay conductas que no coinciden con los tipos penales, que son las faltas disciplinarias, que tienen una construcción especial, que tienen finalidades especiales, que tienen una estructura de responsabilidad especial diferente al delito. Y se atribuyen funciones disciplinarias para todos los servidores públicos, incluyendo, lo dice expresamente, la Constitución, funcionarios de elección popular. 1932 convenio, 1991, un esquema diferente constitucional dado por una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando se abre la discusión por una sentencia, no menciono, que ya lo he mencionado, la persona que propuso esa demanda, ya había un esquema diferente en Colombia. La primera pregunta que me hago, que yo espero tener alguna respuesta algún día. La Corte Interamericana puede desconocer la nueva estructura de la Constitución colombiana o de la Constitución de cualquier país. Eso me preocupa, de que una Corte Interamericana tiene una obligación como nuestras Cortes. La Corte Interamericana tiene una obligación de interpretar las normas del convenio de acuerdo a la dinámica de la sociedad que se va a aplicar y especialmente a los cambios que por Asamblea Constituyente hace un país en su Constitución. Yo no creo que esté exenta la Corte de hacer interpretaciones sistemáticas y que a nosotros se nos obligue a hacer interpretaciones verdaderamente sistemáticas. La Corte hace una interpretación respetando profundamente todo, literal. Dice el artículo 23, dice, que es por un juez penal en un proceso penal. Mientras eso lo dice, en Colombia hay un esquema diferente. No solamente es la Procuraduría General de la Nación la que aplica sanciones disciplinarias en contra de funcionarios de dirección popular. ¿Lo hace quién? El Presidente de la República. El Presidente, de acuerdo a la Constitución, puede destituir al gobernador y alcalde de dirección popular. Los gobernadores pueden destituir alcaldes de dirección popular. El mismo Congreso, a través de su Código de Ética, puede suspenderse del caso a los congresistas de dirección popular. Para no seguir mencionando, porque la Contraloría también tiene esa función. O sea que en el 91 se crea un sinnúmero de competencias en funcionarios administrativos, no judiciales. Cuando abren la discusión solamente enfocan la Procuraduría, porque fue la que destituyó a un funcionario, que le mandó ante la Corte. Eso significaba entonces que tenían que modificar seis, siete normas de la Constitución, la competencia del Presidente, del Gobernador, de los alcaldes de la Contraloría y del mismo Congreso. Cambiarían todo el sistema. Y creo que eso no lo puede hacer absolutamente nadie, ni siquiera Colombia por acto legislativo, sino por una Constitución. Eso fue lo que ocurrió. La señora Procuradora hizo referencia a cómo, en un gran esfuerzo, trataron de acoplar la decisión de la Corte a nuestra normatividad con el profundo respeto, y se lo decía tal vez a algunos funcionarios de la Procuraduría, que uno cree innecesarios, atribuir funciones judiciales. ¿Por qué? Porque la Constitución le atribuyó a funcionarios administrativos poder sancionar, suspender y destituir a funcionarios de elección popular. Y lo hizo por una razón. Porque es un sector, no sé si me equivoque, no quiero exagerar, que se está radicando en ese sector actos de corrupción que todos conocemos. Pero, ¿qué están haciendo con las propuestas que pretende el Congreso? Crear una inmunidad para los funcionarios de elección popular. Todos los funcionarios son responsables, menos ese grupo selecto de los de elección popular. Me parece que esto no es fácil. Pero, ¿qué ha pasado además de esto? Ya la Honorable Corte Constitucional revisa el proyecto o la ley y considera que no se le puede dar funciones judiciales a la Procuraduría. Dice, inexecuible. Luego agrega que para solucionar hay un grado, lo quiero llamar, de consulta, de revisión, de recurso, como lo quieran llamar, que la Procuraduría investiga. Puede imponer sanciones, pero solo se ejecutan cuando el Consejo de Estado revisa. No sé si eso conviene. Y me queda un interrogante. El Consejo de Estado, frente a una norma del Código Contencioso de Procedimiento, aplicó la excepción de inconstitucionalidad. Porque en ese código dijeron lo mismo. Pueden fallar la Contraloría, pero tiene que ser revisado por el Contencioso Administrativo. Y el Consejo de Estado aplicó en sala plena la excepción de inconstitucionalidad. ¿Qué hace la Corte Constitucional frente también a esa norma del Código Contencioso? La declara inexecuible. Después de esta toma de decisiones, no conozco la sentencia, no ha salido. Opta por una posición diferente, seguramente justificada. No sé en qué es innecesario esta revisión. Yo considero que no. Pero como el Legislativo es insistente en su inmunidad, no quiero que los toquen porque ellos no son corruptos. Ellos son los funcionarios con la mejor ética del mundo, los gobernadores, los alcaldes. Eso es perfecto. Están introduciendo una norma en el Estatuto de la Reforma Política. Yo no la he entendido. O deja a la Procuraduría con todas las funciones o le quita todas las funciones. Yo simplemente la leo y le doy mi interpretación. Dice el artículo 40 de la Constitución, le agregan un parágrafo. Que dice, el ejercicio de los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular. Le agregan elección popular al artículo 23 del convenio. La pregunta que me hago. Esta norma, no sé si quería excluirlo o si la dejaron mal redactada. ¿Por qué? Como les decía inicialmente, como la suspensión o la aplicación del régimen disciplinario al funcionario de elección popular ha sido atacado es porque tiene esa titularidad la Procuraduría. Y se olvidaron del presidente de la República. Se olvidaron de los gobernadores que tienen la facultad, de la Contraloría, del mismo Congreso de la República. Y yo, vamos a enmendar ese error. Es mi interpretación. Diciendo, podrá ser limitado en los casos previstos por la Constitución y la ley. Los casos previstos son los del presidente de la República, que puede destituir a gobernadores y alcaldes, los de los señores gobernadores, los de la Contraloría. Pero también los de la Procuraduría. Está previsto en la Constitución. Puede darle otra interpretación. Diciendo, como la función del presidente y del gobernador está expresa, que dice, podrá destituir. Y la de la Procuraduría dice, ejercerá vigilancia, investigará e impondrá sanciones. Se les olvidó leer el numeral primero del artículo siguiente de la Constitución. Que dice, puede desvincular a los funcionarios públicos. No dice elección popular ni no elección popular. A todos. En los siguientes casos. Me queda la sensación. Seguramente porque estimo mucho la Procuraduría General de la Nación. Porque lo considero un órgano indispensable en Colombia en este momento. Yo le doy una lectura que lo que está haciendo es ratificando las funciones del Procuraduría. Y me parece que es una necesidad. Yo no entiendo la necesidad de los congresistas. Y lo digo también con profundo respeto del presidente de la República. De querer acabar las funciones disciplinarias para funcionarios de elección popular. Que repito, es donde se ha concentrado la corrupción. Por eso yo creo que tenemos que defender a la Procuraduría General de la Nación.